Sí, sí, claro. Adelante, adelante. Esto tiene un arte, ¿no? Ese soniquete a mí me retraía de la infancia. ¿Ese siempre ha sido el pito del afilador? Ese siempre ha sido el pito del afilador. Y se llama chuflo. Chuflo, el chuflo. O si quiere hacer un reportaje. Claro, lo estoy haciendo. Y usted viene de Toledo, me ha dicho. De Toledo. De Toledo. Y esto si sale, ¿dónde sale? En el Facebook. Yo le voy a dar una tarjeta ahora para que usted lo vea. Vale. Ahora se la voy a dar. ¿Y están recorriendo ustedes toda la Costa del Sol? ¿Por dónde se mueven? Sí, por todo esto. Málaga, vamos a Almería, vamos a Jaén también, Córdoba, todo, toda Andalucía. Pero ahora ya tiene... Antes se afilaba con un pedal. Ahora que hay un motorcillo... Ahora hay motorcillo, sí. Ahora hay motorcillo. Motorcillo. Le hay eléctrico y le hay para la batería. Pero usted era de los que le daba el pedal. Yo me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. Antes era con un pedal, pam, pam, pam. ¿Y la gente sigue afilando cuchillos? Sí, señor, sí. Ah, pues mire usted, me alegro. Yo pensé que ya ahora la gente cuando no cortaba los tiraba o... No, 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 sigue, sigue afilando. Sigue afilando cuchillos. Muy bien, y veo aquí que aquí está su hijo. No. Compañero. Compañero, sí. Compañero. Pero ¿hay relevo en esto? ¿Hay gente que se apunta o usted cree que ya va a desaparecer? No, no, sí, sigue la juventud y pasa ahora, según estamos. ¿Ah, sí? ¿Ha vuelto gente al oficio de afilador? Sí, 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 los hay muy jovencitos. Estupendo. Pues muy amable. ¿Cómo se llama usted? Esteban García. Esteban, pues gracias, que le vaya bien en Nerja y que siga adelante. Ese sonido de la infancia a mí me parece maravilloso. ¿Lo puede usted tomar otra vez? Sí, señor. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Venga, vale.